13. ¿Y quién nos salvará? Todos los animales del bosque estaban esperando a Pequeño Cordero. En el centro del círculo había una gran piedra para que Pequeño Cordero se sentase. En la piedra había una corona hecha de margaritas blancas. Los animales estaban callados mientras esperaban que apareciera Pequeño Cordero. Él se introdujo en el sueño y vio a sus hermanos esperándole. Mamá Petirrojo se acercó y se encontró con Pequeño Cordero. Ella dijo, Ven, siéntate en la roca en el centro del círculo. Este será tu trono y aquí tienes una corona de margaritas para ponerla en tu cabeza. Pequeño Cordero miró a sus amigos y preguntó, ¿Por qué habéis hecho un trono y una corona para mí? Mamá Petirrojo contestó, Queremos que seas nuestro rey, queremos que nos dirijas y tomes las decisiones por nosotros, ya que tú eres sabio y amoroso. Entonces la señorita sierva habló en voz alta, Tú tienes el poder de realizar milagros. Y Oso dijo, Tú hablas con Dios, tú eres su hijo, por tanto queremos adorarte. Pequeño Cordero miró a su alrededor tristemente, Hermanos, yo hablo con Dios y cuando escucho su palabra soy sabio y amoroso, pero vosotros no podéis adorarme, pues aunque yo soy hijo de Dios, también vosotros lo sois. Todos somos los hijos de Dios y Él ha dado su amor, su poder y su sabiduría a todos sus hijos. Yo no puedo tomar vuestras decisiones, debéis escuchar la voz de Dios en vosotros mismos. Yo soy poderoso y sabio porque escucho la voz de Dios y Él me dice qué debo hacer. Pero pequeño Cordero, dijo la señorita sierva, tú haces milagros. Pequeño Cordero dijo suavemente, No, señorita sierva, yo no hago milagros. Los milagros son un regalo de Dios porque recordamos su amor por nosotros y la perfección que Él nos ha dado. Entonces Antílope habló en voz alta, Tú estabas muerto y volviste a la vida. ¿Es eso algo especial que solo tú puedes hacer? Pequeño Cordero sonrió Antílope y dijo, Dios no muere, ya que vive eternamente. Yo soy hijo de Dios, tal y como vosotros lo sois. Yo vivo eternamente y vosotros también. Entonces, ¿quién nos guiará de vuelta a Dios? ¿Quién nos llevará al cielo? ¿Quién nos salvará? Preguntaron todos los animales. Mientras permanecían sentados tranquilamente esperando la respuesta, la voz de Dios habló a todos y a cada uno de ellos en sus corazones. Hijos míos, todos vosotros sois salvadores del mundo. Sois todos mis hijos y unidos solo unidos. Mi amor será compartido y completado. Cuando veáis mi amor en cada uno de vuestros corazones, entonces me conoceréis. Cuando deis mi amor a cada uno de vuestros hermanos, entonces conoceréis el cielo. La señorita sierva miró a mamá Petirrojo y a Antílope y dijo, Vosotros sois mis hermanos y todos nosotros somos hijos de Dios. Donde sus hijos están, allí está Él. Ahora sé dónde está el cielo. Aquí mismo, ahora mismo. Y los animales se miraron unos a otros con amor y comprensión. Dios estaba con sus hijos y ellos estaban en el cielo con Él. Dios estaba con Dios. Y los olarak a los que se da lesión, los humanos son sus hijos y los adultos. Entonces,